Hola, hola. Cuando el piso de madera se moja, la verdad es que nunca vuelve a su estado original. Se hincha, se deforma, sale humedad, aparecen los hongos. En este caso, con todo el agua que cayó en el invierno y con la fuerza, entró el agua por esta puerta y mojó este sector del piso laminado. Esta situación también podría pasar porque hay alguna filtración o se rompió alguna cañería. Pero lo bueno es que tenemos una solución para poder cambiar solo el sector dañado y no tener que cambiar el piso completo. Así que trabajad. Lo más complicado de este trabajo es que tengamos guardado o logremos encontrar el piso original para hacer la reparación. Por eso siempre se recomienda, cuando hagamos una instalación de algún piso laminado o algún porcelanato, que guardemos un poco para futuras reparaciones. Si es que no guardaste y buscas el piso de reemplazo, fíjate en que el diseño de las vetas sea similar. Que el espesor sea igual, puede ser de 6, 7, 8, 10 o 12 milímetros. Que las dimensiones de la tabla nueva coincidan con las antiguas y, por supuesto, del color. Antes de llegar y empezar a sacar el piso, vamos a marcar cuáles son las tablas que tenemos que reemplazar. Siempre respetando el traslape original. La importancia del traslape es que nos ayuda a amarrar mejor la instalación y a disimular cualquier imperfección que pueda aparecer durante el trabajo. Nos ponemos rodilleras para poder trabajar agachados y marcamos con cinta de enmascarar para que quede muy bien definida el área a reparar. Sacamos con la parte trasera del martillo el cubrejunta que está clavado al piso y que también sufrió con la humedad. Con la barra tensadora del kit de instalación y un mazo de goma, sacamos las tablas. Para que entre la barra, hacemos una pequeña ranura en la unión con un formón y encajamos la aleta en el borde de la tabla. Vamos golpeando la barra para desencajar la tabla. No hay que levantarlas, sino solo ir golpeándolas en el sentido contrario a su postura. Por el daño que produjo la humedad, seguramente hay algunas tablas que se puedan sacar muy fácil. Pero hay que tener cuidado con las que siguen y no estén dañadas, ya que no se puede romper el sistema machembreado que hará posible la unión con las nuevas tablas. La humedad hace que se levante el piso, pero también que salgan hongos en la parte de abajo, en la espuma niveladora y en el radier. Por eso es muy importante, antes de instalar el nuevo piso, que hagamos una buena limpieza. Con un cuchillo cartonero, cortamos la espuma dañada y vamos descubriendo si hay hongos o suciedad pegada al radier. Si este fuera el caso, limpiamos con una mezcla de agua y cloro. 500 cc de agua por 50 cc de cloro. Pasamos una escobilla y nos aseguramos de eliminar muy bien los hongos. Dejamos secar por completo antes de instalar el piso nuevo. Nos podemos ayudar con un secador de pelo para apurar este proceso. La espuma niveladora cumple varias funciones en la instalación del piso flotante. La primera es que absorbe todas las irregularidades que pueda tener el piso. Y la segunda es que es un muy buen aislante térmico y acústico. Por eso es tan importante poder reemplazar el trozo que sacamos por la humedad. Cortamos el trozo con cuchillo cartonero al límite con la espuma existente. Y la pegamos con cinta de enmascarar borde con borde, sin sobreponer. Así vamos completando el espacio. La tabla de piso tiene un largo de 138 centímetros. Pero para respetar el traslape original vamos a tener que hacer algunos cortes. Eso lo podemos hacer con la sierra ingles de ahora o con la circular. Para tomar las medidas de las tablas a cortar usamos como referencia el espacio que está delimitado en el suelo. En este caso el piso ya tiene un traslape de 31 centímetros. Pero para llegar hasta la puerta cortaremos dos tablas a 103,5 centímetros y otras dos de 72,5 centímetros. Nos ponemos guantes, respirador y lentes de seguridad y comenzamos a hacer el corte. Lo hacemos por el revés de la tabla ya que así logramos bordes más parejos y sin imperfecciones en el revestimiento laminado. El piso lo vamos a instalar también con la barra tensora y el combo de goma golpeando en la misma dirección que queremos instalar el revestimiento. Enganchamos el borde click o machembreado entre tablas dejando un trozo sin instalar para que entre de forma fácil y enganche con el borde. Deslizamos la tabla con la barra que tiene dos aletas, una sirve para firmarla en la tabla y la otra para golpearla con el mazo. Una vez que tenemos las tablas nuevas en su lugar, podemos instalar un nuevo cubre junta. Esta vez será metálico. Lo cortamos a la medida con una sierra de mano y lo fijamos con los tornillos que trae incluidos. Funciona impecable, que agrado poder cambiar solamente la zona dañada y no tener que reemplazar el piso completo. Quedó como nuevo, ni un registro de humedad, pero sí hay que tomar las precauciones del caso para que no nos vuelva a suceder. Un buen alero en la puerta y unos buletes de goma abajo para que no ingrese el agua.